Se revela la verdad del caso de Chino Miranda. Vamos con el tema del momento. Chino Miranda. Detienen a cuatro médicos que trabajaban en la clínica de rehabilitación donde estuvo el artista. Dijo que le iban a hacer un examen médico. Lo inyectaron y él nunca me regresó a su casa. No había atendido en Teacochitlán. La casa del terror. Médicos falsos, tratamientos llenos de falta de ética, mentiras, misterios y mucha información que definitivamente no concuerda. Así está el caso de Chino Miranda. Las autoridades venezolanas se han mantenido activamente, en este caso del famoso cantante venezolano, y confirmaron la detención de dos falsos psiquiatras y otras dos personas que además fingían ser auxiliares de enfermería. Y es que según se conoce, las autoridades venezolanas se interesaron en el caso de Chino Miranda, luego de que el reconocido cantante comentara en un video el trato que estuvo recibiendo en la conocida clínica Tía Panchita. Trato que además él estuvo describiendo como horrible, y en donde él permaneció un tiempo breve mientras intentaba recuperarse. Sin embargo, hace cinco días atrás, vimos como el centro Tía Panchita publicó también un comunicado oficial, en donde además, irónicamente, defendía su profesionalismo y también la atención que le daba a sus pacientes, asegurando que Chino es, y seguirá siendo, parte de su familia. Pero ahora nuevas pruebas se han sumado a esta historia que parece sacada de una película de terror, pues las autoridades revelaron la presencia de algunos elementos que dejarían en evidencia el precario estado en el que se encontraba internado el artista venezolano en esta clínica de rehabilitación. Según trascendió en la habitación del intérprete de Niña Bonita, se hallaron elementos que además atentaban contra la salud del artista, y que nada favorecían a su proceso de rehabilitación por su dependencia a las sustancias prohibidas, proceso que había emprendido incluso impulsado por su madre. Y es que en el cuarto de Chino Miranda se encontraron medicamentos vencidos, un objeto contundente forrado en tela y una camisa de fuerza hecha a mano, además de cuerdas para atar y elementos que generaron, evidentemente, muchas preguntas entre el círculo cercano del cantante. Además, a raíz de las recientes revelaciones, otros pacientes de ese centro de rehabilitación han asegurado que los métodos utilizados en tía Panchita están realmente muy alejados de ser legales. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.